muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal hoy estamos en un vídeo dedicado al once histórico del atlético de madrid hice una encuesta en instagram fui poniendo diferentes publicaciones empezando por el portero los defensas laterales centrocampistas delanteros para que votaseis a los mejores en cada posición y el vídeo lo voy a hacer con los resultados que ha salido en esa votación de instagram antes de nada si todavía no estás suscrito suscríbete rápido que es muy rápido tarda cinco segundos y es totalmente gratis venga te doy cinco segundos ya ya ha tenido tiempo para darle a suscribirse y ya está en un momento suscrito verdad vale guay venga empezamos con el vídeo pues la portería el elegido ha sido como no no podía ser de otra manera ya o black el porterazo el porterazo de la actualidad del atlético de madrid que ha demostrado que es el mejor en su puesto había varios candidatos de egea molina courtois pero indudablemente el mejor o black o black el esloveno que lo fichó el atlético de madrid 2014 del benfica lo fichó por 16 millones de euros una cifra vamos buenísima súper barato en su momento no se sabía que iba a ser portero que es la actualidad pero sin duda ha sido un fichaje más que rentable o black es un seguro bajo palo va bien por alto va bien abajo en reflejo en el mano a mano en tiros lejanos y cada temporada va mejor cada temporada se convierte en el salvador que el atleti necesita y cada temporada lo demuestra aún más es verdad que a veces le falla en las tandas de penaltis como que se espera un poco más de él se espera que dé un paso más que tenga más seguridad que intente más para los penaltis porque hay muchas veces parece que se queda parado pero bueno es la única pega por ponerle algo que se le puede poner a este jugador vamos con los centrales que son godín y jiménez la pareja de uruguayos los uruguayos que vamos durante mucho tiempo ha sido una de las mejores parejas de centrales en europa y probablemente del mundo cuando los dos están bien no hay quien pase por ahí a un seguro complementando a black godín ya no está godín se fue al inter la temporada pasada pero jiménez sigue ahí y ahora jiménez que tiene que acoger ese mando de líder en la defensa godín llegó a españa en 2006 que lo fichó el villarreal estuvo tres temporadas ahí y después lo fichó el atlético ha conseguido tres supercopas de europa con el atlético la europa league en 2012 y 2018 y la copa del rey en 2013 y también la liga española y la supercopa españa en 2014 muchos títulos para el uruguayo para este jugador que sin duda ha sido una de las mejores defensas de la historia del atlético llegó como un jugador normalito del villarreal pero el cholo sacó lo mejor de él lo convirtió en un líder y ahí lo tenemos será recordado por siempre por los aficionados del atlético se le quiere un montón y vamos siempre será respetado godín ha marcado goles importantísimos como el que le dio la liga jugando contra el balsa en ese último partido que metió de cabeza ya conocemos su gran remate aéreo en los córner peligro que tiene el gran líder en defensa como se deja la piel como lo vemos muchas veces con heridas sin dientes y todo es un líder lo da todo es un guerrero la verdad que es un guerrero líder jiménez llegó en 2013 al atlético de madrid empezó jugando algún partido jugaba copa del rey jugaba poco a poco de vez en cuando en 2014 metió su primer gol contra el elche trae una asistencia a arda turán y bueno empezamos a ver que era un jugador que era muy bueno en defensa aunque tenía muchos fallos es de reconocer que a mí al principio no me gustaba mucho porque le veía muchos errores de principiante cometía muchos errores tontos penaltis tontos y cosas que no me gustaban le faltaba centrarse un poco también psicológicamente pero bueno luego se le veía también que era un guerrero que también marcaba arriba sus goles que tenía un buen juego con el balón y sobre todo le ha venido genial estar al lado de godín está al lado de godín durante estas temporadas le ha venido estupendamente bien ha aprendido muchísimo de él ha aprendido a centrarse a hacer las cosas con cabeza y creo que ha madurado mucho el último año y yo lo veo ya preparado para ser nuevo godín para ser ese líder que necesita el atlético en la defensa aunque ya tiene buenos jugadores como savage felipe mario hermoso pero jiménez tiene que ser el líder de la defensa de este atlético vamos con los laterales en lateral izquierdo es el brasileño philippe luis jugadorazo también muy querido por la afición y bueno un jugador que ha pasado por diferentes equipos empezó en el figueirense de ahí lo fichó al ajax estuvo cedido en el real madrid ojo que mucha gente no se acuerda de esto pero tú en el real madrid luego lo vendieron al depo al deportivo de la coruña ahí estuvo cuatro temporadas y en una de esas temporadas sufrió una gran lesión de cinco meses y luego en 2010 ya finalmente fichó por el atlético estuvo cuatro años en el atlético desde 2010 y ahí lo fichó el chelsea con el chelsea ganó la copa de la liga y la premia con muriño pero la verdad que no le fue muy bien tampoco jugaba mucho y volvió al atlético hasta ahora hasta esta temporada pasada que se ha ido ya al flamengo es un jugador muy completo muy completo porque es un lateral brasileño típico brasileño con mucha capacidad ofensiva que ataca muchísimo pero también defiende bien a diferencia que a otros como por ejemplo marcelo que marcelo atacando a él mejor pero luego defendiendo le cuesta más pues philippe luis para mí defiende defiende mejor pues vamos con el lateral derecho que es juanfran juanfran torres el español jugador que empezó en las categorías inferiores del real madrid otro ex madridista llegó a debutar en primera división pero luego fue fue cedido al español ahí consiguió su primer título ganando una copa del rey que le ganaron al zaragoza y luego ya lo vendieron a los asuna ahí jugó muchísimo como titular jugaba de extremo en ese momento no era lateral y marcó además un gol decisivo para la permanencia del equipo rojillo de los asuna marcándoselo al real madrid en la última jornada de liga en el mercado de invierno de 2010 2011 fichó por el atlético de madrid al principio fue recibido un poco compito no era muy bien recibido por su pasado madridista pero bueno tontería que al final se quedan en eso y luego juanfran ha sido un jugador queridísimo por toda la afición vamos además él ha ganado a pulso él lo ha demostrado en el campo fuera del campo ha sido un líder ha sido uno de esos líderes de la plantilla junto con godín gabi y coque juanfran ha sido un líder sin duda ninguna ahora mismo juega en el sao paulo se fue esta temporada pasada al sao paulo donde está con dani albert allí también y bueno qué decir de juanfran jugando muy comprometido con el equipo siempre muy trabajador conocedor de de sus cualidades y de sus deficiencias por así decirlo bueno juanfran siempre pues ha sabido muy bien manejar las cosas que le faltaban las cualidades que le faltaban entonces siempre se colocaba muy bien no intentaba hacer algo que él veía que no iba a ser capaz de hacer jugaba de una forma muy inteligente jugador muy ofensivo también pero sobre todo más defensivo era ofensivo porque en su inicio era extremo como acabamos de decir pero luego se fue reconvirtiendo al lateral y defensivamente mejoró muchísimo y era un jugador que participaba mucho en esa labor defensiva del atlético y esa labor que el cholo quería pues nada ya tenemos la línea defensiva con estos cuatro jugadorazos y ya nos vamos al centro del campo pues el primer centrocampista es saúl saúl níguez jugador que lleva toda la vida en el atlético de madrid que empezó en la cantera bueno estuvo dos años a los 11 años estuvo daño la cantera del real madrid pero luego ya pasó al atlético de madrid y bueno ahí hasta ahora bueno tuvo una cesión en el rayo vallecano en la temporada 2013-2014 pero luego pasó al atlético de madrid y hasta ahora hasta hoy día saúl es uno de los emblemas del atlético uno de los emblemas del club jugador importantísimo a pesar de jugar de centrocampista es un jugador multiuso puede jugar la banda incluso de lateral izquierdo lo hemos visto tiene gol organiza el equipo tiene mucho sacrificio mucha entrega defiende ataca en jugador completísimo y en el que el cholo confía plenamente es uno de esos jugadores que tiene ese sentimiento hacia el atleti que siente los colores y eso se nota en el campo la verdad es un líder ya ha sido internacional también con la selección española y lo sigue siendo y bueno esperemos que saúl sea uno de sus jugadores que se quede en el atleti para siempre ya ha tenido últimamente ofertas de equipos como el chelsea el barça también lo quiso en su momento pero bueno esperemos que saúl se quede en el atlético hasta que se retire el siguiente centrocampista es otro de toda la vida del atleti que es coque coque que lleva desde chiquitillo en el atleti en la cantera y que ese no se ha ido cedido nunca ni nada toda la vida en el atleti actualmente el capitán y un jugador de verdad que ha dado muchísimos atleti ganó esa liga con el atleti que le ganó al barça y bueno jugador centrocampista no es muy rápido pero bueno con mucho toque organiza mucho el equipo dirige mucho al equipo y bueno hemos visto también jugar por banda un jugador también de corazón de entrega es un líder tanto en el vestuario como en el campo y uno de esos jugadores también en los que el cholo confía muchísimo saúl y coque para el cholo son intocables aunque yo desde aquí mi opinión perdonarme pero mi opinión que coque hoy en día está para para darle un poco de banquillazo vale porque últimamente la verdad que no está nada bien y hay jugadores como tomás llorente por ejemplo que están bastante mejor que así que bueno un poco de descanso creo que no le vendría mal vamos con los extremos el primer extremo más pegando a la izquierda es arda turán arda turán el turco que es de la cantera de galatasaray debutó en galatasaray en 2005 y bueno luego en 2011 tras su gran actuación tras las buenas temporadas que hizo en turquía fichó por el atlético de madrid ahí consiguió ganar varios títulos la verdad que era de los mejores del equipo lo llamaban el mago turco era una una pasada de jugador la verdad buenísimo uno de los jugadores más importantes de atleti en esa época pero ahí lo fichó el barça fichó por el barça en 2015 y eso ha sido su declive en el barça nacional decía que se quería ir de atlético porque no quería correr porque estaba cansado de jugar de tener que correr y luego se va al barça y no juega no juega porque no ha hecho nada en el galatasaray de nuevo y bueno pues ahí está el hombre haciendo lo que puede la verdad que para mí arda turán me encantaba en su momento pero ha sido un poco de excepción desde que se fue al barça como que ya pasaba de jugar ya se creía un poco una estrella y no lo era para nada y debería haber seguido trabajando a veces y entrenando ha sido corriendo y dando todo para ser jugador que era con el atleti y ahora vamos con el siguiente extremo que es masi rodríguez el argentino ya tiene su tiempo jugador que empezó en newell's de ahí fichó por el español en 2002 y en la temporada 2005-2006 ya fichó por el atleti en el atleti la verdad que lo hizo bastante bien estuvo hasta la temporada 2010 y bueno en esos años la verdad que fue uno de los jugadores clave jugó con fernando torres tras la marcha de fernando torres al liverpool más y fue elegido el capitán del equipo así que tuvo un papel muy importante en el atleti era un jugador muy rápido tenía gol tenía mucha intensidad es uno de los jugadores que hoy en día le hubiese venido muy bien al cholo de ahí se fue al liverpool donde la verdad que tuvo una buena actuación también dirigido por rafa benítez pero no fue lo mismo que en el atleti también tuvo menos tiempo y de ahí regresa a newell's en la temporada 2011-2012 volvió a newell's el equipo estaba en una mala situación y él como hincha de newell's de toda la vida no dudó en volver algunos jugadores más también volvieron como james y bueno consiguieron salvar al equipo del defenso y también consiguieron ganar el trofeo el torneo final 2013 en 2017 se va de nuevo del equipo entre lágrimas y se va a peñarón ahí se convierte en uno de los jugadores más queridos por los aficionados donde marca goles importantes para darle títulos al equipo pero en 2018 vuelve de nuevo a newell's en su tercera etapa y ahí es donde actualmente juega ahora mismo y está marcando goles está luchando por ser el fichichi de la competición y bueno ahí sigue el tío maxi rodríguez con 39 años ya ni más ni menos vamos con los delanteros el primero de ellos es diego forlán delanterazo del delanterazo de atléticos diego forlán que empezó en independiente también jugador uruguayo empezó las categorías inferiores de independiente de ahí fue fichado por el manchester united recordar en la época de barniz telroy con alex ferguson de entre a dos y ahí anotó 17 goles ahí no era titular era suplente salía de vez en cuando ahí lo ficha el villarreal en 2004 donde está hasta 2007 y la verdad que hace unas temporadas fantásticas en su primer equipo de españa y marcando muchos goles la verdad ganó el trofeo pichichi en española la bota de oro europea junto con tierri en ring y la verdad que es genial eso hace que lo fiche el atleti en 2007 por 23 millones de euros y esto es nada hoy en día eso sería regalado ahí está hasta 2011 con el atlético también consigue trofeos pichichi botas de oro da títulos al equipo la verdad que es increíble jugadorazo así uno de los mejores delanteros del atleti esa zurda de oro esos ricitos rubios esa velocidad de verdad tiene un guante en la azura este jugador pues no tenía porque ya no juega jugador muy rematado iba bien de cabeza iba bien con el pie de metía goles de jugada que se hacía el solo muy completo jugador muy completo de ahí se fue al inter de milán lo gastó en el inter de puerto alegre en cerezo osaka en japón en peñaló también el kiche sc de hong kong y ahora actualmente el entrenador de peñaló también jugador muy importante para la selección de uruguay donde ha sido internacional 112 veces y ha marcado 36 goles y el último jugador de este once que el segundo delantero es sergio el kong agüero ya lo conocemos todos al argentino jugador que empezó en independiente y de ahí fue fichado por el atleti en la temporada 2006 2007 estuvo ahí hasta la temporada 2011 marcando muchísimos goles goles muy importantes siendo una de las jóvenes promesas del momento se le veía un futuro muy prometedor que un agüero no lo pudimos disfrutar mucho en el atleti pero bueno ahí lo fichó el manchester city en 2011 y ahí sigue hasta ahora la verdad ya muchos años en el city muchos goles para el city y un jugador importantísimo tanto para el city como para la selección argentina también y bueno un agüero que sabemos de un jugador con mucho regate con mucha velocidad mucho físico muy buen remate mucho gol jugador muy goleador muy rápido con su con su baja estatura es un jugador muy rápido que se envuelve muy bien en el campo y bueno también decir que con agüero streamer también tiene su canal en twitch hace hace directo juega al fifa hace un poco de todo ya casi que podemos decir que se dedica casi más a eso que al fútbol porque ya con las lesiones que ha tenido y todo pues ya no está jugando mucho últimamente y bueno pues hemos acabado este 11 este 11 lo habéis elegido vosotros a través de las votaciones que hice en instagram y bueno espero que os haya gustado darle a like si te ha gustado para que yo lo vea para que pueda hacer más vídeos de este tipo os quería decir que los vídeos del modo carrera actualmente está el del granada y el del atlético de madrid del granada ya hemos terminado la temporada queda terminada el atlético de madrid la del atleti la voy a terminar pero la del granada se va a quedar así con la temporada finalizada no voy a empezar una nueva hasta que llegue fifa 21 vale en fifa 21 ya seguramente empezaremos una nueva con el granada pero ya con lo poco que queda no va a dar mucho tiempo a hacer una completa de granada y la verdad para dejarlo a media pues para eso no la empiezo terminó la del atlético que todavía le queda vale y seguiremos con vídeos de este tipo y análisis de partidos de jugadores y todo vale comenta lo que te ha parecido esta esta alineación este 11 si ha echado en falta algún jugador o si hay alguno que no te haya gustado que esté en este 11 y para que yo lo vea lo tenga en cuenta suscríbete si todavía no lo estás que es totalmente gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao